Música Normalmente rellenamos las empanadillas de alimentos salados pero ¿sabes también que se pueden poner rellenos dulces y que resultan un tente en pie de lo más sabroso? Hay 101.000 variedad, pero hoy nos decantamos por esta Música Quédate por aquí que vamos a prepararlas Anota los ingredientes y empezamos Recuerda pausar el vídeo para buscarlos Los tendrás escritos en la cajita de información Música Pelamos y cortamos bien pequeñito las peras Música Música Colocamos con sirope de ágave Agregamos las gotas de chocolate Y removemos bien Música Música Precalentamos el horno a 180 grados con calor arriba y abajo Música Vamos rellenando las oleas con la mezcla Música 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 Y cerrándolas fuertemente con ayuda de un tenedor Música Iremos depositándolas en una bandeja apta para hornear Que habremos forrado con papel sulfurizado Música 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 Nos sobraron nobleas Así que decidimos rellenarlas con crema pastelera de yogur Que teníamos ya preparada Música Música Seguimos el mismo procedimiento de relleno que las anteriores Música 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 Cercadas cerradlas bien con ayuda de un tenedor para que no se escape el relleno Música 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 Ya solo nos queda hornearlas unos 12 o 15 minutos o hasta que estén doraditas. Retiramos, dejamos enfriar completamente, espolvoreamos con azúcar glass y a degustar. Una buena merienda que hará las delicias de todos. ¿Qué te han parecido, ricas verdad? Déjame tu opinión abajo en comentarios. No olvides darle al me gusta y a suscribirte si aún no lo has hecho. Recuerda que es gratis y solo te compromete a darme un like de vez en cuando. No olvides hacerlo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.